Gracias por continuar con nosotros y antes de irnos a la pausa les decía que íbamos a hacer contacto con Brasil para tener más detalles de lo ocurrido en Paracaima durante el fin de semana y agradecemos profundamente a nuestro colega y amigo Patricio de la Barra, él está desde Brasil y cada vez que tenemos alguna información que nos proviene desde Gigante del Sur, pues conectamos con Patricio, un periodista muy acucioso, muy profesional, de altísima credibilidad y gran colaborador nuestro y por eso lo llamamos. Patricio, buenos días, gracias por atendernos. Es un placer enorme poder conversar nuevamente con ustedes. Bien Patricio, lo primero que quisiera es que nos pusieras en contexto acerca de lo ocurrido. Tenemos entendido que al parecer un par de venezolanos, un grupo de ellos cometieron algunos actos ilícitos, en algún momento se llegó a hablar hasta de un asesinato y esto generó una reacción de la población que fue a las carpas de la operación acogida, las incendiaron, incendiaron en seres personales de los venezolanos allí refugiados y luego alrededor de mil y tantos de los venezolanos regresaron a Venezuela. Pero esta es la información general que tenemos. Ponnos en contexto, por favor. Sí, la verdad es que la situación ya era muy tensa en esa región, en Pacaraíma, una región muy pobre, un lugar muy árido, donde viven aproximadamente 12 mil personas. Estaba recibiendo un fuerte contingente de venezolanos que todos los días llegaban. Incluso el propio gobierno central estaba brindando algún tipo de acogida humanitaria. El Estado, el gobierno del Estado también estaba intentando colaborar y algunas organizaciones internacionales. Lamentablemente, la ayuda no alcanzaba para todos. Había mucha gente viviendo en las calles, lógicamente con todo lo que esto puede provocar en cuanto a enfermedades y al peligro que representaba la gente viviendo en las calles, principalmente menores. ¿Qué es lo que ocurrió? Supuestamente un grupo de cuatro venezolanos habrían asaltado un comerciante, un comerciante menor, y este comerciante resultó herido de mediana gravedad, es decir, no era algo tan grave, pero eso provocó la reacción de unas 1.200 personas que se avanzaron sobre estos grupos de venezolanos que viven en las calles. Los inmigrantes, lamentablemente, no pudieron salvar sus pertenencias, estas fueron quemadas y retrocedieron y se volvieron a Venezuela. Ellos perdieron todos sus documentos, incluyendo estos carnet que da el subsistema único de salud, para que ellos puedan atenderse y recibir vacunas, principalmente los menores que viven ahí en forma bastante precaria, como te explicaba anteriormente. El gobierno central, que ya ha distribuido aproximadamente unos 40.000 venezolanos por diversos estados, se ve con serios problemas porque, como tú bien sabes, acá hay 13 millones de desempleados y gente, mucha gente que ha venido de diversos sectores, que también han sufrido con esta incompetencia que ha habido en los últimos gobiernos del Partido de los Trabajadores, que prometió mucho, hizo muy poco, distribuyó muy poco dinero y la mayoría del dinero que fue retirado de las empresas públicas fue a parar o al partido o a los bolsos de los propios políticos, de manera que la situación acá en Brasil no es de las mejores. Hay muchos venezolanos que se han retornado o que han salido de los 127.000 que ingresaron en forma legal, a esto se le agrega otro tanto que ha ingresado en forma ilegal. Se han ido a otros países, a Perú, a Chile, a Argentina, a Uruguay, donde también están encontrando serias dificultades. ¿Por qué? Porque está faltando trabajo a pesar de que había una gran demanda por mano de obra. Hoy ya no es tan así. Los países se están sufriendo. Y también, claro, no tan grave la situación como en Venezuela, donde dos millones y medio de personas han tenido que abandonar Venezuela porque no tienen ninguna expectativa de que el régimen de Maduro pueda darles lo mínimo para que ellos vivan dignamente. Ahora bien, Patricio, en este momento en el que tú y yo estamos hablando, ¿cuál es la situación allí? Porque entendemos que una vez que se produjo esto que tú acabas de relatar, un grupo importante de venezolanos regresaron a Venezuela. ¿Quedó desolada la zona donde estaba el campamento de la operación acogida o quedan allí todavía algunos venezolanos? No, no, han quedado algunos venezolanos que han sido protegidos por el ejército, el ejército brasileño incluso, que ha sido muy criticado por esta gente y quería que todos los venezolanos atravesasen la frontera. Los han llamado de periquitos, de periquitos verdes, y esto ha provocado un clima de mayor inestabilidad. Tanto es que el gobierno central ha determinado que en estos momentos 300 hombres de la Fuerza Nacional vayan a reforzar ese contingente del ejército que estaba ahí en esa región. Son 300 hombres altamente preparados para poder contener estos desmanes y para que no se produzcan más. Ahora, la situación no va a mejorar, lógicamente, ¿por qué? Porque ya hay un recelo, ya hay un problema serio de comportamiento de ambos lados. Por un lado, tienes tú la violencia de parte de los brasileños que creen que ellos tendrían que recibir más beneficios que los venezolanos, que se les estaba dando prácticamente de todo para que ellos puedan subsistir. Ahora, la situación es muy complicada, muy precaria. Pacaraíma es, como te explicaba anteriormente, una de las ciudades más pobres de este país. Este país tiene apenas de 12.000 habitantes. Y el estado de Roraima es un estado de los más pobres de este país también, que está localizado en la frontera con Venezuela. Y es el primer punto de ingreso de los venezolanos, de indígenas venezolanos, que han llegado hasta Brasil solicitando esta ayuda humanitaria, que los brasileños no se han negado, no se han negado en ningún momento, porque se han hecho grandes corrientes de todo el país para llevar algunos elementos mínimos o algunas cosas mínimas para que ellos puedan subsistir y mantenerse durante este periodo ahí en Pacaraíma y también en la región de Roraima. Ahora bien, el gobierno del presidente Temer había implementado una política de atención a los migrantes venezolanos, ¿hasta qué punto se ve afectada con la reacción, para algunos lógica, por parte de los pobladores de Pacaraíma? Mira, la verdad es que se provoca, como te he explicado, un resentimiento muy fuerte por parte de la gente que vive en ese país, que vive de forma bastante precaria. Ahora, el domingo pasado yo estuve en la Iglesia de la Paz, aquí en San Pablo, donde se recibieron aproximadamente 800 inmigrantes venezolanos que habían sido distribuidos, traídos en avión para acá, pero no hay lugar donde ellos puedan decir, todos los albergues que habían sido determinados para los extranjeros ya estaban siendo ocupados por haitianos, por bolivianos, incluso por peruanos que venían hasta acá, entonces es muy difícil, la gente está viviendo en las calles, prácticamente en la calle, viven en los alrededores de la Iglesia, la Iglesia ha tenido que cerrar sus puertas para que no puedan ingresar, porque ya no tiene capacidad para que puedan ingresar más inmigrantes, y lo mismo está sucediendo con las iglesias ahí en Pacaraíma y en otros sectores de Roraíma, donde les han dado albergue, pero es humanamente imposible, es decir, físicamente es imposible que se pueda recibir tanto venezolano, venido así tan sorpresivamente y tan masivamente, es decir, en un momento determinado hubo, como te explicaba, 127.000 personas viviendo en un local donde físicamente es imposible, vivieron en las calles y ahora se les acusa de que, eventualmente no se sabe, todavía no está aprobado, si ellos fueron realmente quienes asaltaron este comerciante y que provocaron todo eso. Eso te iba a preguntar, Patricio, uno no puede asumir una defensa automática y una solidaridad automática y sobre todo si uno no está seguro de que puede haber entre los venezolanos que cruzaron la frontera, algunos que no lo han hecho de manera sana, sino al contrario, tratando de aprovecharse de la situación y cometer algunos delitos. ¿Qué tanta información se posee con relación al índice de delitos, de irregularidades cometidas por venezolanos en esa zona? Mira, la verdad es que los extranjeros en general se confunden por esto del idioma. Tú sabes que acá hay bandas de peruanos y colombianos, hasta chilenos que han venido acá y que han formado estas organizaciones criminales. Ahora, por el idioma, eventualmente los consideran a todos gringos, se les llaman a gringos acá, y por hablar un portuñol o un español más o menos similar, claro, se les confunde, se les confunde mucho. Hemos sabido, por ejemplo, que se han expulsado a bandas o integrantes de bandas de colombianos que han venido a asaltar peruanos, que también se dedicaban a pequeños robos, y en el último tiempo un grupo de bolivianos había sido víctima justamente de esta gente, ellos consiguieron identificar que se trataba de ciudadanos colombianos y peruanos que habían cometido estos asaltos. Ahora, lógicamente que la situación, la medida que te van faltando los productos básicos de necesidades para tus hijos, que los ves que están pasando hambre, claro, ellos van a intentar hacer alguna otra cosa, tal vez un poco más grave. El gobierno central en estos momentos, Michel Temer, determinó que se aumente ya la ayuda humanitaria en estos sectores, que llega a 200 millones de dólares, son 200 millones de dólares que el gobierno ha invertido en los últimos meses intentando contener esta onda de problemas que se ha producido por los inmigrantes. Bueno, Patricio, te agradezco muchísimo este contacto que no fue preestablecido, pero logramos localizarte y tú, como siempre, con tu generosidad y tu gentileza, nos entregas la información y estaremos bien pendientes de lo que ocurre. Un gran abrazo. Otro fuerte para todos ustedes ahí, estaremos aquí a disposición para lo que estime conveniente. Patricio de la Barra, amigos, está en directo desde el Brasil aclarándonos esta situación, solo nos resta decir muy rápidamente, porque estamos en el cierre del programa, nosotros como venezolanos no podemos aprovecharnos de esta situación que nos está golpeando de manera tan dura para ir a otros países a cometer irregularidades. Nosotros mismos tenemos que ser vigilantes y si vemos que algún compatriota está al margen de la ley, denunciarlo. Este señor se está comportando mal, este señor merece ser sancionado, porque en Venezuela, lo hemos dicho muchas veces, durante mucho tiempo recibimos una hermosa migración europea y latinoamericana que hizo vida en el país. Hoy no estamos migrando, estamos huyendo, estamos siendo desplazados, pero además de eso, cuando llegamos a un país donde nos proporcionan ayuda humanitaria, tenemos que respetar las leyes de ese país, el comportamiento de la gente de ese país. Amigos, este programa es producido por Yandy Alfonso, la dirección estuvo el señor Carlos Fritz, el ingeniero Wilmer Marchena en el audio y el VTR, Gregory Vargas en la transmisión, Alberto Cedillo en la cámara, yo soy Carlos Acosta y les invito a continuar con la programación de EVTV, tu canal de información. Hasta mañana. Este programa fue una presentación de Pembroke Jewelers, te compramos tu oro a mejor precio. Easy Car, entras caminando y sales manejando. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!